Tres minutos de haber entrado, primer gol. ¿Qué es eso hacer que te deja? Me parece inesperado, ¿no? ¿Para vos esto? La verdad que no lo puedo creer, es un sueño cumplido. Muchas gracias, amigo. Es un sueño cumplido. Se lo quiero agradecer al grupo, al técnico que me dio la oportunidad de entrar, al pájaro que me dio la posibilidad de entrar al boys, así que nada, se lo quiero ir de cada uno de mis familias. Tocaste dos pelotas, ¿imaginaste que una iba a ser la del gol? Porque te quedaban pocos minutos, no sé qué te dijo Pepe antes de entrar. No, lo único que me dijo que aguante la pelota, que pivotee, que vaya a buscar y que disfrute el momento en que estoy viviendo. Fue mucho más fácil entrar con el partido 3 a 0, te dejabas más espacios, jugabas contra tres defensores en el 1 con 4. Fácil no fue porque estaba muy nervioso, traté de hacer lo mejor posible, y bueno, si salió, pude entrar, así que feliz. ¿Cómo fue estas últimas horas sabiendo que llegas a entregar el banco, sabiendo que ibas a tener la primera posibilidad, que venías haciendo bien las cosas en reserva? Estaba muy ansioso, no podía dormir, me movía para todos lados, y le hablaba a mi mamá, a mi novia, ya quiero estar ahí, quiero cambiarme. ¿Con quién lo fuiste a celebrar? Con mi viejo. ¿Y qué te dijo ahí a lo vivo? Me imagino que te habré hecho algo porque te pusiste a llenar el toque. Te amo con todo mi corazón, mi hijo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.